Cierre total de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga se registra a esta hora debido al deslizamiento de tierra. Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el departamento de Santander serían la causa de esta afectación a la movilidad en esta transitada arteria. De acuerdo con el reporte de la Ruta del Cacao, colapsó el revestimiento del talud y se está a la espera de la información del tiempo aproximado por la remoción y limpieza de la vía. Las autoridades trabajan en la remoción de escombros para rehabilitar el paso de vehículos en este importante corredor vial de Santander. Se ha dicho que si el clima es de tiempo seco este lunes en horas de la tarde habría paso, de lo contrario este cierre iría hasta mañana martes. Las autoridades finalmente han advertido a los conductores tener precaución al movilizarse por las distintas rutas del departamento.